¿Puedo? ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! What do you? What? Oh my God, bro, where was my gun? ¿Dónde está escribido? Réguelo, réguelo Réguelo, réguelo, réguelo ¿Quieres? Tengo para que te cure, cero Ah, ¿tú tienes, Vale? Gracias ¿Dónde era que estaban los Wolves, Sergio? ¿Cómo? ¿Los Wolves en dónde era que estaban? Ah, no sé, Bardo Yo no lo llegué aisel ¿Katika no va? 36 Ay, Barda, usted me mata, Cereón, te necesito curarme No tengo mérito Ay, yo no tengo nada Tienes que activar, vale Coge las alas si quieres, vale Tienes que ir a los walls rápido Aquí arriba creo, vale Aquí ya no hay más personas, ¿no? No veo ¿Dónde estaban los walls, Sergi? No me acuerdo Yo tampoco, la verdad Yo solo vine aquí una vez Pues conmigo Sí Ya de ahí no volví a venir Mira, acá hay algo mishet Con... Two wings ¿Tiene de ahí a la 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 la? Sí No hay más personas que tengo que tener ¿Para dónde están? Pero son bots No, 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 no. ¡Tací! está disparando a ser yo Dios para Ivalda No, 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 no... Aquí está. Hay gente ahí. Ayuda. No, 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 no. Aquí ahí, menis. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Ya, ya voy. Deja... ¿Para qué cogiste la operación vale? Muy rápido. Ya se hizo. ¿Dónde estás, Sergio? Estoy aquí. Ay, ya me están disparando. ¡Aquí está! ¡Vamos! Dame los minis, Sergio. Sí. Acá hay más... Acá... Aquí al donde está el hielo, muchachos. Acá tiene que haber algo. ¿Se acuerdan que era eso? Era como un loot. ¿Eso es hielo? Acá hay un carro. Cuidado. ¿En dónde era lo que estaba el hielo? ¿Se acuerdan que habíamos visto algo así? Yo no me acuerdo. Es el que tú dig. ¿Se acuerdan que nosotros digamos algo serio y salió un loot? Oh, eso es... Solo... Salen random places. Por eso en los hielo. Por eso no es seguro que vaya a salir ahí. ¿Dónde están los wolves? Hombre, yo no me acuerdo. ¿Ese no es un bounty? Aquí. Oh, veas. Estás encogiendo el coso ese. Sergio, ¿dónde vas? Ven. Acá hay dos personas. Ya, ya voy. Menos ahí. Ya, ya van, ya van. Voy entonces. Vamos получить Cuando hay dos, ellos. Míralos acá, si ves, acá está, mira Lo de Digging ¿Qué es? ¿Y esto qué es? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eso es Wolfpack Por acá tiene que salir Wolfpack Aquí, mira Aquí A ver, ¿qué va a salir acá, Sergio? Va a salir un boss Ahí está, ahí está Sí Mira, mire, sí, 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 sí Si, si, sí, 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 sí Más no sé Vamos a ir y von hier i need to get out of here what place are you in? no he can go low health dad i'm gonna die perfecto let's go who took the medalion? i think valentina i'm not going to kill anyone i need to cure me who has to cure? no one? here i have shield i need... cure i have one no one no one no one this is complete i have a mini wall i don't know no one no one no 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 yeah how did you kill you? no how? ¿Cómo? Aquí hay un... Arriba acá hay un Medicaid, ven Creo que estaba por acá Ay, yo no me acuerdo dónde estaba Creo que este lado, Vale Aquí ven Ay, ya no sé qué se hizo, se perdió No, no sé dónde está, Vale Ah, mira, a ver si acá hay algo Yo no sé qué se hizo No sé qué se hizo Ay, ya no sé qué se hizo No, 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 vamos a caerlo. Ah, ahora sí, ya entendí como es uno de las winds, que hay un quest que usted tiene que caerle con las winds encima de un grado. Um, hum. No quest es nada, pero... Si, pero... ... entonces ya no puedo ganar mystica. Obviamente... Oh my god Come on y'all come get me A ver, viene el otro medallion Ahí voy, gracias He's back dead man No te lo vamos a meter ahí porque lo pegamos por este lado Que me acabaron así Ahí están dice Oh allá, yo pensé que eran, estaban atrás Están en el boss, están matando el boss Ahí yo, ahí los mate Ahí los Bounty, let's go Ah, todos Ah, todos No 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 Cojan esto también, ¿no? Vámonos, vámonos, vámonos RON Vámonos Están peleando por acá, no los viven ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Para, para, para, para! ¡Ay, el centro! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Y aquí está! ¿De dónde está? ¡Está en la tormenta, cuidado! ¡Pégate, pegate! ¡Para, para, para! ¡Vete ocho! ¡Ah, ahí está! ¡Let's go! ¡Hemos ganado! ¡La primera! ¡Vaya! ¡Vete y volte! ¡Voy a la otra! ¡Gracias! ¡Vis! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué pasa con mucha? ¿Qué pasa con la salida? ¿Puedo estar? ¿Para un segundo? 1400 vivas. O no, 440. No, no. ¿Vale, yo voy a comprar el baropas, voy a subir el nivel y la otra semana le compro su baropas, ¿ok? Recuerda que subes de nivel y puedes desbloquear por el final. Vale, yo voy a poder unlock más cosas en el principio. No me preocupes, no me preocupes. ¿Cuándo es eso? No se sabe. Sí, no le preocupes.